Ahora que no nos dejaba hacer nada. El niño se está transmitiendo en directo. Salir lo tengo. Ahí le puse tomar. Ok. ¿Puedes quitar tu sony? Buenas tardes a quien nos acompañe en el día de hoy. La delegación Guanajuato les da la más cordial bienvenida a esta última transmisión de nuestro festival, al recate de nuestro folclor. La delegación de Quintana Roo. Desde José María Morelos nos acompaña la maestra y artesana Alicia Uluar, asociada a la delegación Quintana Roo desde el año 2013 a la fecha. Ha estado inmersa en el bordado desde hace más de 20 años. Y el día de hoy comparte con nosotros la técnica de bordados utilizados en la zona de Maya, la zona Maya de Quintana Roo. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este momento, en esta transmisión, para poderles compartir un poco del conocimiento que nosotros tenemos por parte de nuestras abuelas y mi mamá que nos han heredado hasta el momento. Sin más por el preámbulo, damos inicio a este maravilloso taller a cargo de la maestra Alicia. En caso de tener alguna duda o comentarios conforme avance la transmisión, los invitamos a dejar en los comentarios de la página. ¿La maestra Alicia pueda adelantarles? No, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, si tienen dudas. Podrían dejarme su contacto para poder mandarles, no sé si quieren, el muestrario. O en una imagen donde se aprecia las puntadas o la muestra, pues, del bordado, por si gustan, ¿no? O en correo. Sí, si no, pues, la transmisión se queda guardada y ahí no lo podemos apuntar, supongo. Ok. Sí. Claro que sí. Entonces, iniciamos, maestra, cuando usted lo decida. Pues, bienvenidas, bienvenidos, porque también sabemos que hay hombres que nos están mirando en este momento, ¿verdad? Porque también a ellos les gusta abordar. Bueno, pues, para empezar, pues, aquí a mi espalda tengo lo que es los materiales que les solicité. Tengo aquí mi muestrario. A ver si se puede apreciar. No sé si siente luz. Ajá. Y, este, pues, aquí tengo la caneva, o caneva, que les pedí. Tengo la que es malla y la de, este, la de algodón. Se ve. Esta es la de algodón, que es el punto fino. Y esta es la malla de plástico. Pero, para que ustedes puedan apreciar mejor la puntada, lo voy a hacer en esta malla plástica, que es un poquito más grande los, los agujeros. Si se, se nota. Pues, vamos a empezar de este lado. Aquí tengo, me acompaña mi hermana Tomasa y mi hermana, mi sobrina Litsy, que ellas me van a apoyar, me van a apoyar para poder, este, hacer y pueda yo, o me puedes apoyar para grabar. A ver si, si puedo, aparecer, porque hay una puntada. Voy a sentar para poder. Aquí la pesqué. No sé si la pesqué algo, pero creo que no. ¿Sí se ve? Sí. Creo que el volumen aquí. ¿Revisas el volumen? Sí. Sí, sí se ve. Perdón, estaba desactivando mi audio. Ok, sí, es que lo pesqué sin querer. Bueno, aquí está. Bájalo. Ah, sí, así. Bueno, a ver si se nota. Lo pueden ver bien. Esta es una puntada en sí, realmente forma la puntada de cruz, ¿sí? Porque la otra que nosotros conocemos como punto de cruz, es decir, es una X, es en forma de X. Ahí les voy a mostrar la X, vamos a ingresar dos, vamos a agarrar una, dos, tres, pero del lado, este, de esta forma vertical. Es una enreda. Es una enreda. Esa. Ahí. Si puedas presionar. Este lado lo vemos. A ver, son tres. Es esta forma, voy a hacer el nudo, para que no se salga mi hilo. De allí, voy a pasarlo, una, dos y tres. Tres agujeros otra vez. Lo voy a sacar de este lado. Dale. Ese es lo que conocemos como punto de cruz, ¿sí? Que mayormente lo hacen Campeche, Yucatán y también Quintana Roo. Esta es la puntada, ¿no? Punto de cruz. Ahí está. A ver si se aprecia. ¿Se logra ver? Punto de cruz. Sale. Bien. Lo voy a formar otra vez, aquí al ladito. Una, dos y tres. Lo voy a meter aquí, en el tercer agujero. Y lo voy a sacar. Me voy a ir del lado derecho, contando igual. Una, dos y tres. Allí lo voy a sacar. Bien. Me voy para arriba otra vez. Para poder formar. Ese es el punto de cruz. Ya formé dos crucecitas. ¿Se aprecia? ¿Se logra apreciar? Sí, me voy a sacar. Ok. Una, dos, tres. Otra vez. Y otra vez. Si estoy yendo. Si voy rápido, me dicen. Pues hasta ahorita no nos han dicho nada. Ok. Solo la maestra Sandra de la delegación Guanajuato nos dice que su muestrario es muy interesante. Ah, ok. Si gustan, se los puedo compartir. Me dejan su número telefónico de WhatsApp para poder compartírselos. Va. Si gustan, lo puede dejar. Sí, bien. Me voy a ir para abajo porque ya voy a formar lo que es. Ok. La greca. Dale. Me voy a formar a penitas una greca para que pasemos a la otra puntada. Porque si me pongo a terminar aquí unipil o la parte de unipil, nos va a llevar mínimo dos meses. Ah, no, pues. Creo que no nos alcanza. Sí, ¿verdad? Solamente tenemos una hora. Exacto. Bueno, aquí está. Para formar la greca. Ok. Dale. Porque recuerden que en la zona maya de Quintana Roo, la zona centro, pues, este, tenemos lo que es el ipil en formas de greca, nada de flores. Ah, ok. Es el que representamos nosotros en las danzas de Maya Pash. La voy a cortar para mostrarles el otro, la otra puntada. Esa es la puntada que normalmente conocemos, pero tenemos la que es en la zona maya. Ahí va la otra puntada. De hecho, ya la hice aquí. Ok. Miren, la diferencia. Ah, ok. Se los acerco para que ustedes puedan ver. Vean la diferencia. Aquí ya lo avancé. Y miren con esta la diferencia. Lo que les decía, esta es forma de X, ¿verdad? Estamos viendo una forma de X. Y aquí, sí, aquí sí forma la cruz. Sale, ahí les voy a enseñar cómo. Son tres también. Lo voy a hacer de esta forma. Me voy para arriba. Una, dos y tres. Si contaron, son tres agujeros. Lo voy a regresar para abajo y lo voy a llevar hasta acá para contar una, dos y tres. Segunda vuelta. Ya formé la X. Ahora voy a formar mi cruz. Lo voy a meter aquí. Y ya formé. La cruz. Ok. Es ida y vuelta. Ida y vuelta. La aguja al lado de la primera puntada, ¿verdad? Sí. Así es. De aquí lo voy a sacar casi al ladito. Sí. No aquí donde metí la aguja para terminar esa puntada. A un lado. Es un agujero después. Ok. Se presta. Vamos para arriba. Una, dos y tres otra vez de nuevo. De esta forma. Voy para abajo. Y me voy una, dos y tres. Te voy a sacar acá abajo. Ya formé dos. Dos puntadas. Lo voy a volver a sacar aquí. Y al lado del otro. Una, dos y tres. Lo voy a amarrar. Hay uno que se llama también Ashby Chuy. Esa es otra forma. Uno, dos y tres. Siempre hay que contar. Por eso se llama ahí lo contado. Sin embargo, las puntadas son distintas. Ya tengo cuatro puntadas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a ir para abajo. Una, dos, tres. Y de la otra misma forma. Estoy contando tres. Tres. Una, dos y tres. Meto la aguja del lado izquierdo y lo voy a sacar del lado derecho. Lo mismo. Derecho y lo voy a sacar contando una, dos y tres. Mirando que no se les enreda el hilo. Esta nos pregunta Alma, Alma, si es malla plástica. La que tengo sí es malla plástica. Solo para que se pueda apreciar mejor los agujeros. Porque si lo hago en esta, la malla, caneba malla, que es mucho más fina. Miren, agujeritos pequeñitos. Sí, pero donde lo estoy haciendo ahorita, para mostrarles cómo es la puntada, es malla plástica. Ok, gracias maestro. Gracias. Bien. ¿Se nota la diferencia? Miren. A esta, que es la que forma la cruz. Y esta, que es una X. La X y la que forma la cruz. De esta forma, nos queda así. Si se dan cuenta, aquí nos queda de un agujero. Hay un pequeño agujerito, se ven los espacios. Miren, observen. A diferencia de esta, que es con la X. No la he terminado de rellenar, me falta rellenar acá, con otros colores. Sí, para que se vea matizado. Y acá hay otro diferente. Ese es punto fino y de cruz. Ese es el que les quería yo mostrar, que mayormente es el que, el que, el que se porta en la zona maya. Vamos a continuar con las puntadas. Gracias. 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 voy a formar uno acá voy a formar la greca con el rojo con el rojo con el rojo con el rojo seguimos con el mismo procedimiento ya voy a empezar a formar uno, dos, tres ya le voy a poner color siempre acostumbro ponerle el verde primero ya después me voy con el matiz de colores uno, dos y tres para amarrarnos uno, dos, tres arriba y abajo lo amarro otra vez maestra, nos hacen una pregunta dice la maestra Sanda Preciado maestra, en esta técnica por la parte trasera del bordado ¿debe quedar igual que en la parte delantera? no, no no, en este es diferente no queda igual que la parte de de arriba a mí me queda de esta forma hay uno que se llama Pache Pachichuy que es en maya Pachichuy pero estamos haciendo referencia a que es este en español se dice costura la costura de atrás o costurado atrás 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ya llevo 4, 1, 2, 3, 4 puntadas voy a formar la greca 1, 2, 3 1, 2, 3 si se dan cuenta ocupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cuadros 9 puntitos para poder formar esta puntada 1, 2, 3 y otra vez 3 hasta formar 4 ya tengo 4 1, 2, 3, 4 voy a hacer un nudo en la parte de atrás ya se me acabó el hilo si 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Ya se ve la greca, ahí se va formando la greca. Gracias. Gracias. De esta forma acabamos de usar greca. Y aquí vamos a ir poniéndole ya más verde, verde y verde y rellenando y rellenando hasta formar todo lo que viene siendo las grecas. Quedan así. Les voy a enseñar una puntada más que la conocemos como Kashvichuy en maya. Que es costura amarrada, así se dice. Punto de cruz amarrado. El Kashvichuy es diferente también. Voy a empezar acá. Ese es el punto de cruz. Una, dos. Voy a amarrar. Voy a hacer el Kashvichuy. Voy a hacer el Kashvich. Se ve. Gracias. Gracias. Va cruzado y lo voy a sacar dentro de uno, dos y tres. Ahí voy a sacar la aguja y lo voy a cruzar acá. Igual contando tres. Ya este es mi punto de cruz, pero ahora viene lo que es el cash between. Lo voy a sacar aquí al centro y es como si estuviera yo pasándole un cinturón a la pancita. Dale. Esa es otra puntada. Se aprecia. Dale. Voy a volver a formar aquí la cruz contando uno, dos y tres. Y aquí voy a ir a la derecha uno, dos y tres. Y ahí voy a sacar mi aguja. Lo voy a amarrar y lo voy a sacar aquí al centro. Para amarrar. Esta es otra puntada. Uno, dos y tres. A la derecha me voy. Tres. Tres agujeros otra vez, tres puntitos y lo voy a sacar aquí al centro. Estas son las puntadas que yo conozco. Tenemos aquí el punto de cruz en forma de X. El punto de cruz en forma de X, pero amarrada, que es el cash between. Y este ya es el, la cruz. Aquí se puede ver mejor. No está tupido. Y hay una más. Que se conoce como, ¿cómo le dices en Mayamo? El, el, sin mi hilo. Ah, sin mi hilo. Ya me empiezo a hacerlo. Uno, dos y tres. Tres a la derecha. Tres al centro. Y la voy a amarrar. Este hilo le amarra la pancita a la cruz. A la X. Usted me dice, ¿cómo estamos en el horario, profe? Vamos bien, maestro, vamos bien. Aún tenemos, ¿qué hora? Ah, ok. Preguntas, dudas. No, hasta ahorita va todo tranquilo en, en Facebook. Bueno, ahorita mi mamá les va a enseñar esta, esta puntada, que es la que les decía, la de, la de, invigilo, que es nada más ir pasando la vida. En la cane va hasta formar la figura, hasta formar la figura, no vamos a formar ni una cruz, sino que nada más es ir pasándole el hilo a la caneva. Aquí va a estar a mi lado. Ya está empezado, ya está avanzado esta postura, que es este. Pues este, ¿se dan cuenta? No hay, no se forman, las figuras no se forman por medio del punto de cruz. A ver si lo pueden apreciar. Este es uno de mis muestrarios que, que tengo, algunos modelos que hemos posturado. No, son, la mayoría son de grecas, no hay rosas. No hay rosas. No, son, la mayoría son de grecas, no hay rosas, no hay rosas, no hay rosas, no hay rosas. Gracias. 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 Como les comentaba, aquí lo estamos haciendo directo en la caneva. Sí, miren la puntada. No vamos a formar cruz, pero sí se forman las grecas. Vamos a ir rellenando por medio de, de unas filas. Siempre vamos a agarrar el centro. Sí. El centro. Y las orillas. Sí. Aquí. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 cuatro puntadas. Bueno, pues, este, creo que sería todo de nuestra parte. Eh, como no estamos, eh, estamos en pandemia, pues, no podemos estar ahí con ustedes para poder enseñárselos así, eh, de forma personalmente, pues, de esa forma, pues, se puede apreciar mejor, ¿no? Para que ustedes aprendan el punto de cruz y las otras puntadas que les enseñamos el día de hoy que les mostramos para que puedan conocer. Gracias. Pero, pues, 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 si, podemos estar en contacto por medio de WhatsApp y les podemos mandar unas muestras que nosotros tenemos para los que quieran realizarlo y, pues, estamos para servirles y, este, para poder aportarles un poco de esto que nosotros tenemos como conocimiento. gracias a mi mamá Uña Francisca, pues aquí tenemos igual a mi hermana que nos vino a apoyar y a mi sobrina que modeló el IPIL de Mayapash Pues bueno maestra, muchísimas gracias la delegación de la delegación de Guanajuato agradece a usted y a la delegación de Quintana Roo habernos apoyado el día de hoy con este pequeño taller de bordados técnicas maya y más por el momento por nuestra parte también sería todo no sé si usted tenga algo más que agregar o podemos finalizar Agradecerles a la delegación de Guanajuato por habernos invitado y por formar parte de su festival es un orgullo para nosotros como estado de delegación Quintana Roo el poderles mostrar un poquito de la tradición de la cultura maya que nosotros tenemos por acá Sí, la que son hermosas maestra Sí Entonces pues bueno por nuestra parte sería todo y agradecemos a todas las personas que estuvieron al pendiente del curso o taller y cualquier cosa pues pueden seguir dejando sus comentarios para poder seguir respondiendo dudas Nos vemos hasta luego Nos vemos hasta luego Que tengan una linda noche Igualmente maestra Saludos a su mamá también Gracias 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 Gracias.